Un antes y un después marcó el descanso en Gran Canaria, allí donde el primer tiempo hizo creer que el final sería diferente. Pagó de inicio el Real Madrid, el ritmo acelerado del equipo local. Tardó en anotar el conjunto de Aito García Meneses, pero tras conseguirlo, parcial de 7-0 y obligado el Real Madrid a meter una marcha más. Primer cuarto trabado, primer cuarto de poca anotación, solo nueve puntos, el equipo blanco y más ocho para los amarillos. Fue su insistencia en defensa y su fortuna de cara al aro lo que hizo crecer esa diferencia. Si de 3 en 3 pretendió recortar distancia el visitante, 22-16, con parciales como este, 9-0, volvía al Gran Canaria a demostrar su fiabilidad. Gracias en parte a la facilidad que encontró para anotar bajo el aro. Minutos finales del segundo cuarto y el objetivo dejar al mínimo posible la ventaja más 10 y una clara intención de cambiar la dinámica. 10 minutos hicieron falta para hacer suyo el partido. Salió a correr el Real Madrid a partir del tercer cuarto y Sergio Llull, que a base de voluntad y coraje, empezó a enderezar el marcador. 14 puntos, 3 rebotes y 17 de valoración para el Menorquín, quien posible hizo un parcial de 0-12 y por primera vez desde el 0-2 el Real Madrid por delante en el partido. De manos de quien reapareció también en Liga Endesa. 54-57 y espectáculo de triples en el último periodo. Protagonista él con 14 puntos, 4 de 5 en triples y 5 rebotes. Y Sergio Rodríguez, que fueron los encargados de hacer más difícil la victoria local. Seguían respondiendo Walter Tavares y Kendal, máximo anotador de los suyos. Más 8 para el conjunto blanco, que llegó a perder de 15. Fue la máxima para el visitante que quiso redondear el marcador y terminar por todo lo alto, 80-88. Y continúa invicto el Real Madrid en 2015. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!